Yo tengo mi cacharrito Y en él salgo a pasear Yo tengo mi cacharrito Y en él salgo a pasear Y me divierto bonito Con la chica me voy a vacilar Me divierto bonito Con la chica me voy a vacilar Y me divierto bonito Y me lo llevo a pasear Y me paro con el bolsito De pura casualidad La subo en mi cacharrito Y me la llevo a pasear La subo en mi cacharrito Y me la llevo a pasear ¡Vamos! 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 Ay, mamachita, parece cumbia Ay, rayo, chiquita, chiquita Ay, triste me cuento yo Porque se me fue mi amor Ay, triste me cuento yo Porque se me fue mi amor Morena sigo pidiendo Y me matando el dolor Morena sigo sintiendo Y me matando el dolor Morena sigo pidiendo Y me matando el dolor Morena sigo sintiendo Y me matando el dolor Pura sabrosura Con la real empañante cumbia de El Rayo Dí, 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 dí Ya acabo Ya acabo Y me matando el dolor Gracias.